La línea 12 del metro, como ya abrieron más estaciones, tuvieron que usarlo las personas que vienen de esos rumbos, pero muchos confesaron ante la entrevista y los reporteros que estaban dando cuenta del inicio de este servicio, ya en un día laboral, con miedo. Claro, después de aquel desastre tremendo de, ¿hace qué, dos años? ¿Tres? Dos años ya. Dos. Imagínate las pruebas. Pues ya la probaron, se supone que está revisada. Claro, el presidente prometió que era un año y todavía no está completamente abierta, Dora. No, pero los pasajeros que tuvieron ya la oportunidad de subirse declararon que iban con dos emociones encontradas, miedo y curiosidad. Y efectivamente, una vez que llegaron a la terminal correspondiente, a la estación correspondiente, se mostraron satisfechos. Yo no sé si realmente se logró una mayor inversión, se logró que especialistas responsables estuvieran a cargo de todo esto. La prisa con la que en un momento intentaron desviar la atención del público después de este accidente, no correspondió a la rapidez con que tendrían que haber reparado el servicio. Sin embargo, vamos a esperar, porque tú lo acabas de mencionar, no todas las estaciones están abiertas, no se está brindando el servicio completo. Y otro de los puntos importantes es que se centraron en esta, pero hay infinidad de estaciones que están en pésimo estado y que hasta ahorita afortunadamente no han provocado un accidente grave. Pero la demora es terrible. Ya no es el mismo servicio. Y si esto va de la mano del bajo costo, hay que hacer un ajuste, pero que realmente reciban el servicio que corresponde y que merecen, porque no lo están teniendo. Arandas, eliminado de la Copa Jalisco. En el partido contra San Martín de Hidalgo, la Comisión Disciplinaria de Copa Jalisco los descalificó. Y es que Ana Isabel Bañuelos, presidenta municipal de Arandas durante el partido, se le hizo fácil, siendo la presidenta municipal, meterse al campo y hacérsela de jamón al árbitro. El árbitro, por miedo, por miedo, así lo acepta, se cayó la boca y no dijo nada. Y aceptó el regaño y todo y bla. Pero la Comisión de Disciplina dijo, no, 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 eso no se permite porque estuvo en riesgo el partido. Esas son las reglas. Así que descalificados, porque la presidenta se sintió poderosa. ¿Qué le pasa? Si nada más es presidenta municipal, no es dueña del mundo. Aunque fuera la presidenta de México, existen reglas y hay que respetarla. No, por eso te digo que dueña del mundo tendría que ser para hacer eso. Dueña, no presidenta, dueña. El colectivo 10 de marzo, dedicado a búsqueda y localización de personas secuestradas o desaparecidas, lanza Barbie Buscadora. Con el objetivo de obtener donativos para adquirir dos camionetas y carpas para continuar con sus actividades de rastreo. La activista y defensora de derechos humanos, Delia Quiroa, compartió un video en el que aparece una muñeca Barbie con la vestimenta que suelen utilizar las madres y mujeres buscadoras. Lo hacen porque viene la película y quieren llamar la atención de directivos de la película y de la marca Mattel para ver si pueden hacer un donativo para comprar dos camionetas y una carpa. Y ahora solicitan que les hagan caso y presentaron esta muñeca. A ver si no los demandan. Pues sí, eso pasó con la muñequita Frida. Salieron, la familia se quejó, las tuvieron que recoger del mercado y por eso valen tanto. Pero fue un pleito de dineros que la familia no permitió que hicieran la muñeca Frida Kahlo. Una culebra fue encontrada en la alcaldía Gustavo Amadero. Fue hallada por una vecina. ¿Esas culebritas de agua? No, una culebra que le llaman sorda. ¿Cómo sorda? Pues sí. Todas son sordas, ninguna tiene oído. Orejas. Bueno, orejas sí tienes razón, oídos sí. Cincuate. No cincuates. No. No cincuates. Cincuata, cincuata. Sí. No hace nada. Mancitas. Exacto, Mario. Pero se confunde con la cascabel. ¿Es pequeñita igual que la cascabel? No. Es más grandecita, pero por el color. Es amarilla. Un amigo mío, a mezcua, tenía una. Se llamaba Chabela. Por la de la película. De la tu cita. ¿Y dónde la tenía? En la casa, en su casa. Y la llevaba a la escuela. ¡Achis! ¡Ah, chis! Llevaba muchos años. La llevaba y no le enseñaba. Oye, sí. Que comía ratones. ¡Ay! ¿Dónde los sacaban? ¿Dónde los sacaban? Ella, ella se los agenciaba. Sí, son mascotas para niños. Sí. Algunas. Con cuidado porque muerden. Aunque no son venenosas, muerden. Y muerden feo. Pero no son agresivas ellas. No, esta es la que se enreda. Hay unas que sí, ¿eh? Ah, no. Los boidos, aunque sean chiquitos, sí son agresivos. Pero antes, bueno, cuando yo era niña, una mascota para niños eran las culebras de agua. Todavía. Pero que cuente. Todavía venden unas. No, miedo. No, bueno, a mi hermano no le daban. Mi hermano era el que tenía. Mi mamá era de la villa y les tenía mucho miedo porque había unas que no eran. Pero otras que sí, eran venenosas. Se podía distinguir por la cabeza, pero estaba sin experto. Una vecina fue quien la encontró y capturó en un bote mientras se llegaban los elementos de la brigada. Ella la agarró y la metió. Así que hoy le aplaudieron. Suman cuatro serpientes de esta encontradas en los últimos meses en la Ciudad de México. Dos en Tlalpan, Yuna, en Xochimilco. No debemos sorprendernos, es su hábitat. Sí, aquí. Sí. Era la tierra del águila y la serpiente, aquí. Claro. Ay, no manchen, pero hace 500 años y ahorita. No, pero en las zonas así del Pedregal y la Jusco, todo eso, ahí hay muchas. Alondra Méndez, campeona de karate. La número uno de este año en la Conade. Está en una esquina. Está en el cruce de Hidalgo y Reforma. Repito. ¿Cómo adivinaste, Mario? Bueno, todo que dependa de este, esta entidad tiene... Yo hubiera pensado haciendo catas de karate, demostrando sus habilidades, entrenando al aire libre, ahí en una plataforma. No, está boteando, pidiendo dinero para ir al Panamericano Juvenil en Chile. Oye, es el colmo, ¿qué cantidad de funcionarios están siendo protegidos? Nadie los menciona, nadie los sanciona, nadie les pide cuentas. Está el de Segalmex, que lo han justificado un ciento de veces. Sin exagerar. Honrado. Los amigos lo echaron a perder. Los amigos lo engañaron. Y está esta mujer de Conade, que nada más un día le dijeron, no, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ah, bueno, está bien. Y siguen los deportistas sufriendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ya no hay leyes en este país? ¿Qué no hay una autoridad que les llame a cuentas? ¿Qué están haciendo con el dinero que se les entregó de presupuesto? Soy Alondra, y mi sueño es ir al Campeonato Panamericano. ¿Me apoyas? Es una cartulina que decoró con fotos e información de sus redes, con la esperanza de que, pues, le patrocinen su sueño. Alondra se mantiene en el primer lugar del ranking de su categoría en el país e invicta en el torneo nacional para calificar al Campeonato Panamericano de Santiago de Chile. Me pidieron casi 40 mil pesos para ir a Chile, y yo no tengo apoyo del gobierno ni de la Conade. ¿Algo tengo que hacer? Ya casi llevo la mitad. El papá de Alondra se quedó sin trabajo después de la pandemia, y actualmente es repartidor de aplicación. Su mamá trabaja en un restaurante del Centro Histórico, y en su tiempo libre vende quesadillas con Alondra para invertir en la preparación física y viajes de la karateka. Alondra ahora dice, no me voy a rendir, voy a llegar a los Juegos Olímpicos. Va a decir Ana Gabriela, pues por mí que vendan sus calzones. Exacto.